Entonces ahorita yo estoy aquí en mi casa, de hecho véanme, no estoy arreglada, no tengo nada, sábado normal y me quise poner esta mascarilla porque aparte que se me hizo súper cuchi, rosita y de brillitos y todo bien lindo y dije, ah, estaría súper increíble mostrársela, a lo mejor a algunas de ustedes les interesa o la han visto y a lo mejor no saben si funcione o no y pues por eso quise grabar este video, entonces vamos a estar probando esta máscara mientras echamos el chisme igual les cuento como de unos productos que les cuerden, o sea, tengo un video que ahí les explico como mi rutina de limpieza creo que tengo que actualizarla porque he cambiado un poco de productos vamos a abrir, vamos a ir por partes y yo voy a abrir esta, yo la verdad tengo aquí mi cara limpia entonces ya como que mi piel me lo agradece y recuerden tomar muchísima agua, eso es lo mejor para su piel y su organismo pero bueno, entonces ya que tengo la piel totalmente limpia, este es un tip que yo les doy y si de verdad llegas todos los días cansada puedes usar esto, pero, o sea, de verdad enjuaga tu carita con agua y con jabón, en serio, sin broma, escucha chistoso, pero es real y bueno, vamos a abrir, como les dije, como les dije, yo ya tengo esta, o sea, mi cara totalmente sin nada no traigo nada, como pueden ver, no tengo ceja, mis pestañas no se ven, no traigo nada en los aves tampoco tengo nada, entonces vamos a abrirla a ver qué tal ¡ay! está padrísima, como, o sea, yo quisiera que ustedes pudieran ver de verdad esto pero, pero, a ver si ahorita, déjenme la abro, ¡ay! bien, ok anda mi poquita ahí corriendo y jugando con su reino pero bueno, esto, vamos a ver qué tal, ¿no? vamos a, a ver qué tal de inicio ya como que tiene muy buena pinta, a ver si ahorita alcanzan a híjole, no creo que se vea, a ver, a ver, voy a enfocarlo ahí, ahí están como los brillitos, ahí está, creo que ahí se ve mucho mejor, vean esto o sea, en realidad sí tiene como brillitos y esto se ve increíble, ¿ya vieron? entonces, déjenme, hago para atrás, me vuelvo a enfocar ¡ay! me vuelvo a enfocar yo y vamos a comenzar a ponernos, también recuerden, miren qué padre recuerden tener sus manos limpias, porque esto es lo que va a tocar su cara que, en teoría, ya está limpia, entonces, a ver, yo voy a empezármela a poner aquí ¡ay! eso se siente como, como algo pegajoso, muy 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 pegajoso pero vamos a ver qué tal, ¡ay! no, de verdad, está increíble esta mascarilla no lo puedo creer, qué bueno que compré dos se me hace súper cuchi, entonces yo me la voy a tratar de poner lo que sí es que son de esas que están súper plásticas, o sea, que te las pones y ya no puedes hablar así se me hace, entonces, vamos rápido, 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 rápido a ponérmela recuerden que cuando se estén aplicando mascarillas de este tipo, nunca toquen sus ojos porque no saben si esto les puede lastimar sus ojitos este, pero yo en lo personal, siempre hago como, vean esto de verdad está increíble y aparte, huele como extraño, o sea, rico extraño no sé cómo explicarlo, entonces yo voy a poner solo en esta zona aparte porque dice que es como, leí un poco, no sé mucho chino mandarín, pero hablaba ahí como un poquito de, de las propiedades y así este y decía como que me iba a hidratar la piel ustedes disculparán, pero la verdad es que la cámara, yo no puedo hablar mucho porque ya se secó completamente esto bueno, aquí todavía falta un poco, pero les cuento, cuando me la estaba poniendo la cámara decía que la tarjeta ya estaba llena, entonces en lo que fui, limpié y cosas así ya no, o sea, ya no terminaron de ver, pero ustedes vieron cuando me la apliqué esto ya está casi completamente seco, yo no puedo hablar mucho ya hice una historia en Instagram deberías de seguirme en Instagram, si no me he seguido aquí abajito te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas y me sigas y por lo general hago historias muchas historias todo el tiempo y estoy grabando, bueno, grabé como una historia de que se acabó la pila y esas cosas, pero bueno, aquí ya está aquí todavía me lo voy a quitar porque aquí todavía está, siento como que está ligeramente húmedo, entonces quiero que todo se me desprenda, yo me había puesto aquí tantito y hace rato que estaba cambiándole el contenido a la computadora, me lo arranqué y quedó como bastante listito entonces vamos a ver qué efecto tiene y en lo que se termina esto de secar yo les quiero hablar un poco de los productos que yo utilizo en la cara ustedes saben que yo no soy la que me dejo más llevar de la mercadotecnia y todo el tiempo anunciaban como las de Clinique específicamente esta y una amarillita que tengo en el baño pero estas las venden como en presentaciones gigantes y yo lo único que les recomiendo de verdad cuando vayan a comprar un producto para su cara fíjense que les hagan como ese facial y que su piel se sienta feliz o sea que ustedes cuando se estén haciendo ese tratamiento se sientan feliz yo me acuerdo que cuando fui a comprar esta de Clinique porque muchas aquí en internet usan estas yo decía yo lo quiero porque le funciona entonces ya saben aparte que los productos son carísimos yo fui, llegué a la tienda y le dije a la señora que si me hacía como la limpieza pero la señorita ya era un poco tarde y no me quiso ayudar tanto entonces si me la hizo pero muy como no profunda sino como muy rápida y me vendió estos o sea así el amarillo este verde y este entonces yo dije honestamente como que no me convenció tanto y voy a comprar una presentación de bolsillo yo no tengo las presentaciones originales estas son como las de viaje y va a la mitad este también creo que va a la mitad y honestamente yo podría dar una reseña de estos productos carísimos por cierto que en lo personal a mi siento que me irritan la piel yo por eso les digo pruébense todo o sea no se dejen guiar por lo que la gente les dice ustedes pruébenlo yo sé que en el video de mis favoritos del 2018 si se los puedo recomendar porque yo lo he probado en muchas personas y estos no estos yo si tienes una piel muy sensible de verdad no te va a funcionar porque te va a dañar y aparte se te hace así como roja a mi me provoca esto alergia entonces yo creo que esto ya se me secó vamos a pasar al paso más emocionante que es como retirarme y yo decirles que tal siento la piel híjole este está como uy muy pegado uy no creo que no se me va a poder despegar a ver primer punto vamos a empezar a hablar como de los puntos primer punto yo creo que el producto que viene ahí es realmente lo suficiente oh ya ya salió como el primero les voy a decir por qué considero ahorita que me la quiero arrancar que todo esto me lo tuve que haber acabado yo considero para que la 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 capita esta se hubiera hecho más gruesa hubiera sido más sencillo oh sacarlo entonces como yo me la hice ligeramente delgada ay no me la voy a empezar a arrancar escuchen bueno o sea va a tratar de que salga toda pareja ahorita ya no me está doliendo tanto como el primer desprendimiento si me dolió la verdad pero este ya no por ejemplo aquí que está tan delgadito siento que me va a costar muchísimo trabajo entonces si aquí mire ya ya lo encontré acá ustedes se han puesto estas sensaciones estas sensaciones increíbles son como de las cosas más satisfactorias del mundo es como cuando destapan ay no sé algo extraño se han puesto resistol en la mano y cuando se seca se lo arrancan esa sensación se siente entonces yo la voy a empezar a arrancar traten de que cuando se pongan oh mascarillas de este tipo que son como de las que se secan oh este arranquenla ahí está en un solo sentido porque si no no de nada sirve entonces oh es como más sensible esta parte todo sea por la belleza mi mamá siempre mamá si estás viendo esto mi mamá siempre me decía niña la belleza cuesta entonces la verdad híjole bueno aquí ya lo logramos en esta parte les recomiendo si se dan cuenta yo no la pegué ni a la ojera pero yo les recomiendo si la llegan a comprar esta que se la pongan un poquito más abajo pero la belleza cuesta entonces traten de ponerse serias para que la arranquen y todo lo que ya favoreció como su mascarilla se quede ahí entonces ustedes tranquilas aquí la verdad ya me está creo que lagrimando el ojo ay no ahí está miren otro tip lo acabo de aprender agarren su piel y cuando lo vayan a arrancar su piel se queda fija entonces no se jala su piel oh ya eh aquí no duele porque la nariz saben que es como piel más más gruesa creo yo y aquí por ejemplo ahí está ya salió ya salió ya salió ahí está ay vean hasta la piel se me ve como más clara ¿no? bueno yo así lo hago aquí en la cámara aquí y no lo logramos porque aquí es donde les decía que no se me había secado como al cien entonces yo voy a ver esto en contraluz a ver si de casualidad me sacó como alguna impureza y la verdad desde que no yo creo que no pero bueno yo la piel la siento así ay super suavecita vean hasta se ve como ya vieron esto aquí aquí se ve la diferencia en la cámara ya vieron como se me ve esto así como más ay aparte si me sintía en la piel se siente increíble entonces yo creo voy a dar como mi opinión de este producto yo creo que si está bastante bueno este aparte de que está súper súper cuchi el color este los brillitos imagínense ustedes en una pijamada con sus amigas así padrísimo y que se estén poniendo estas mascarillas aparte yo me imagino que debe haber como de colores yo me imagino el señor eso tenía rosa pero imagínense así padrísimo pueden estar haciendo una pijamada y y platicando ya saben chan el chisme ya esas cosas y de los novios y del trabajo y de los productos ya saben una noche de chicas y pueden a lo mejor este y pueden ocupar como productos y que padre no estar increíble ya saben yo como les dije hace ratito yo la verdad desde que son mis momentos mis cinco minutos es cuando me consiento cuando me exfolio los pies de verdad consiéntanse si nadie lo hace por ustedes nadie en el mundo lo va a hacer más que ustedes o sea yo no dudo que exista alguien por ejemplo su novio su mamá su esposo su hermano porque a mi me llega a pasar que si me llegan a consentir y a veces como que me acarician los pies y que me hacen como masajito o que me cepillan el pelo o sea si hay gente que lo puede llegar a hacer pero de verdad si ustedes no lo hacen o sea si alguien no lo hace ustedes dense amor cuídense de verdad procúrense dense de verdad muchísimo amor porque eso es lo que va a reflejar su cuerpo su sonrisa sus ganas todo entonces no necesitamos tampoco ir a spas caros yo creo que lo pueden hacer en casa y yo armo de verdad mi spa en casa cuando estoy así de verdad en mis cinco minutos estoy relajada y estoy tranquila y si no estoy grabando si no estoy pensando como en trabajo o algo así me exfolio los pies la cara o el cuerpo pongo velitas en mi baño pongo música así como relajante aromas de verdad eso hace como que todos tus sentidos se despierten no es como nada del otro mundo consentirse un poquito y de verdad esta mascarilla me costó 15 pesos o sea seguro ustedes la pueden encontrar y si les cuesta 30 también cómprensela no pasa nada si les gusta el video recuerden dejar sus comentarios si quieren alguna otra reseña tengo otras mascarillas que son de esas que se ponen y que se hidratan totalmente la cara pero por lo general lo hago en la noche para que ya no me mueva y se quede ahí fija y eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado yo lo que es que me divertí muchísimo compartirles esta experiencia de mi mascarilla de brillito super cuchi ya saben las personas que faltan por suscribirse no se olviden de suscribirse en el botoncito de acá abajo que dice suscribirte de activar las notificaciones de dejar un comentario si te gustó si te pareció ustedes que piensan de esta mascarilla si debería de tener brillitos o no o simplemente un color sólido yo la verdad es que me encanta así las cosas que se ven como bien de niña y este eso sería todo así que nos vemos en el siguiente adiós